Buenos días, Andrea. Bueno, estamos justamente donde vos decís, en lo que es el puente del ferrocarril, acá en Avenida Zani. Ustedes saben que Avenida Zani es una arteria que tiene una intervención de 45 cuadras, desde Alma Fuerte hasta el límite con Oro Verde. Es una obra muy significativa, que es financiada por el gobierno provincial y ejecuta, como organismo ejecutó la municipalidad. Y ya va terminando distintos lugares. Este era un cuello de botella. O sea, se llevó muchísimo tiempo lograr la autorización de ferrocarriles argentinos, porque esto no es nuestra jurisdicción, es una jurisdicción de seguridad de ferrocarriles argentinos. Así que se llevó mucho tiempo lograr la autorización, entonces se está trabajando de manera muy intensiva. Este puente se hizo cuando se hizo Zani, más o menos en los años 60, y solamente tiene una calzada de 6 metros. Nosotros venimos con 12 metros. Por lo tanto, se están colocando 4 pilotes de 1 metro 10 a 20 metros de profundidad. Luego se hacen lo que se denominan estribos, se va calzando las vigas y el puente va a 12 metros. Y 2 metros más de cada lado para hacer las veredas emboladizos para que la gente pueda caminar. Zani tiene la particularidad de tener 4.500 metros de vereda de ida y 4.500 metros de vereda. Entonces la gente puede caminar, va a poder caminar tranquila, y queremos que camine también tranquila acá, que no tenga que venir por la vereda y subirse al puente. Entonces ese voladizo va a estar completado. La previsibilidad en el tiempo que tenemos, esta es una arteria que, aparte del ensanche, tuvo todo el tratamiento del agua con sustitución de cañería, ya lo hemos explicado, en las arterias es importante. Tiene también iluminación LED durante todo el trayecto. Ustedes están viendo ahora que los operarios están pasando los cables, están colocando la farola, tiene la semaforización sincronizada, la señalética apropiada. La pregunta siguiente sería, ¿cuándo va a estar terminada? Bueno, el objetivo es, a fines de junio vamos a tener completamente terminado desde Alma Fuerte hasta acá. Lo que pasa es que acá todavía va a llevar un tiempito más, no obstante que se está trabajando de manera intensiva. Así que los objetivos van a tener la habilitación desde Alma Fuerte, seguramente hasta Miguel David, pero ya con la luz LED, con la señalización, o sea, la obra totalmente concluida. Hay que tener en cuenta que también se pusieron 400 árboles. Y para fines de agosto vamos a estar terminando ya la parte del puente y vamos a estar terminando el segundo tramo, que es desde Balvin hasta el límite con oro verde, donde también se está trabajando en otro frente de obra. Gracias. 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 Gracias.